Muy buenos días para todos, mi nombre es Dori Rodríguez, soy la persona encargada de dar esta presentación al que tú has sido invitada el día de hoy. Hago parte de este proyecto hace aproximadamente dos años. Hoy la invitación es a que seas parte del cambio para ser parte de la solución en Colombia y no parte del problema. En ese momento la queja no solamente en Colombia, sino en América Latina y en algunas partes del mundo es el tema del desempleo. Ya no hay oportunidad para tanta gente. El tema de la salud es algo que está quejando al mundo entero. El mundo se está muriendo realmente es por falta de conocimiento. Y el tema educativo, acceder a una buena universidad para sacar un título requiere de mucho dinero. ¿A qué te vamos a invitar el día de hoy? A través de un proyecto de vida que tiene que ver con la medicina holística para llevar salud a la humanidad de forma integral, tú puedas generar muy buenos ingresos. Te estamos invitando a que soluciones primero que todo el tema de la salud lleves salud a la humanidad y te vamos a enseñar cómo de forma real puedes generar muy buenos ingresos y puedes hacer una carrera realmente profesional porque esto se ha convertido en una carrera profesoral que ya en Harvard es una carrera universitaria. ¿A qué te vamos a invitar? A que construyas un sistema que te permita ganar regalías de por vida. Obviamente eso no es mágico. Hay que capacitarte, hay que entrenarte, hay que ser muy disciplinado y obviamente tienes que identificarte con ese proyecto de vida. Si lo decides, te vamos a enseñar a construir regalías. ¿Qué son regalías? Es un dinero que tú recibes de forma residual producto de un trabajo que desarrollas durante un tiempo. Esa regalía la reciben personas como son los cantantes, los compositores, los dueños de franquicias, los dueños de patentes, los dueños de marcas y los que construyen sistemas o redes de mercadeo. Este modelo económico se llama Network Marketing o Mercadeo en Red. Es un modelo económico que se ha llamado Economía Solidaria Basada en Apalancamiento. Este modelo existe hace más de 60 años en el mundo. Pero desafortunadamente hay muchas personas que lo han malinterpretado y por eso hay personas que ya no confían en este tipo de negocios. Por eso hoy la invitación es a que tú te informes muy bien y revises primero qué es Network Marketing. Es un modelo donde te vamos a invitar a construir un negocio real basado en Apalancarte con una compañía real que lleva más de 25 años en el mercado, que está en más de 180 países, para llevar un mensaje de salud a la humanidad basado en un proyecto que tiene que ver con la medicina holística. Si tú lo entiendes, lo construyes, te capacitas, eres disciplinado, paulatinamente vas a empezar a generar ingresos a corto, mediano y largo plazo para que en un plazo máximo de 4 o 5 años puedas vivir de regalías y puedas tener mejor calidad de vida, no solamente para ti y tu familia, sino para ayudar a muchas personas que están necesitando una oportunidad real. ¿Cuál es la compañía a la que te estamos invitando? Se llama DXN. Es una compañía que su origen está en Malasia. Viene de la palabra o el diminutivo de la palabra china, que significa seguridad, integridad y confianza. Yo personalmente escogí DXN primero porque me gusta la cultura asiática, porque ellos son disciplinados, son éticos, son profesionales y ellos no construyen negocios emocionales para 2, 3 o 5 años, son negocios de inmediate, ellos construyen negocios para generaciones. Y además, si tú decides hacer parte de este proyecto, vas a poder desarrollarlo no solamente en Colombia, sino en más de 185 países. Por eso la compañía maneja una filosofía que se llama un eslogan, un mundo, un mercado. ¿Cuáles fueron las razones que a mí personalmente me llevaron a escoger DXN para desarrollar esta gran oportunidad? Primero porque DXN es la compañía más grande en su género a nivel mundial. Nació, como les dije al comienzo, con una filosofía y una visión correcta. La compañía nos ofrece un negocio globalizado. Hay muchas compañías que llegan al país, pero tú solo puedes desarrollar el proyecto solamente en algunos países de América Latina. Esta compañía está en más de 185 países. Para ingresar no tienes que endeudarte. Hay otras compañías que te ofrecen un modelo económico, te invitan a una reunión emocional y te dicen que debes conseguir 1,000, 2,000 o hasta 5,000 dólares para iniciar el proyecto. Aquí es totalmente diferente. La compañía te dice que lo primero que tienes que hacer es ingresar con algo que no te quite el sueño y no debes endeudarte para iniciar tu proyecto. Las capacitaciones que te ofrece la compañía son gratuitas. Aquí no vas a tener que pagar por capacitaciones. La compañía tiene un sistema online donde te capacita todos los días en diferentes áreas. O fuera de eso, en los centros de apoyo que en Colombia tenemos, que son más de 40, vas a tener capacitaciones gratuitas. O también con el equipo de trabajo que nosotros trabajamos, que es Equipo Visionarios de Colombia, tenemos un sistema de capacitación para llevarte paso a paso a construir un negocio de forma profesional y de forma real. Además, la compañía te ofrece un sistema de pago justo. Hay muchas compañías que llegan a Colombia con un sistema evolucionado que lo han llamado binario, pero la verdad es que el sistema binario es muy buen negocio para la empresa, pero no es un buen negocio para los distribuidores. En cambio, DXN tiene un sistema justo donde es un negocio gana-gana. Es tan bueno para DXN como para las personas que hacemos parte de este proyecto. La compañía te ofrece una alta calidad de productos con certificados que avalan sus productos a nivel mundial. Además, la compañía está en el puesto 22 a nivel global en la industria de redes de mercadeo. Ya contamos con más de 8 millones de personas a nivel mundial y es una compañía que actualmente está facturando más de un billón de dólares al año. ¿Dónde somos? DXN es una compañía que fue fundada en Malasia en 1993. Ya llevamos 25 años en el mercado. Fue fundada por el Dr. Lin Xio Jin, que es un científico muy conocido a nivel mundial, que desde muy temprana edad se dedicó al estudio de la medicina holística o la salud integral. La compañía tiene presencia en más de 180 países. Llega a Colombia en el 2013. En estos cinco años de operaciones, ya contamos con dos sedes corporativas en Colombia, una en Medellín, otra en Bogotá, y tenemos 40 centros de distribución para manejar toda la logística del negocio. La compañía está en el top 100. Dentro de las 100 compañías más grandes y más exitosas en el mundo de las redes de mercadeo, ya actualmente estamos ocupando el puesto 22. En Colombia estamos regidos por la ley 1700 del 2013. Yo te invito a que revises esta ley, pero te doy tres características importantes. Primera, que la compañía que te ofrezcan debe tener oficinas físicas en el país, debe tener un producto real en el mercado y debe tener intermediarios financieros. Además, somos miembros de la DSA, que es la entidad o la Asociación Mundial de Ventas Directas que rige este modelo económico y nos da la tranquilidad de saber que DXN cumple con toda la legalidad en todos los países que tiene presencia. En Colombia tenemos convenios con deprisa para la entrega de productos y con la vivienda para el recaudo de dinero. Además, todos los productos en Colombia tienen el registro sanitario INVIMA. ¿Cuáles fueron las principales razones que a mí me llevaron a escoger DXN como la mejor opción? Primero, porque la compañía maneja un código internacional, como les dije al comienzo. Si tú decides hacer parte del proyecto, la compañía te va a entregar una plataforma virtual donde puedes desarrollar el negocio en más de 180 países. La compañía no llega con intermediación ni vende franquicias en ninguna parte del mundo. Llega directamente a cada país. Eso hace que el producto y el modelo económico sea a precio justo y los productos son 100% orgánicos y no tienen aditivos químicos. Hay muchas compañías que nos están imitando, pero generalmente tienen algún aditivo químico y no tienen la misma calidad que ofrece DXN. La compañía maneja un plan de pago justo. Incluso creo que es la única compañía en este momento en esta industria que te paga incluso, así no quieras hacer el negocio, te pagan por consumir. Y es la líder número uno en investigación, producción, desarrollo, alta tecnología de los productos y en ningún proceso depende de terceros. Ellos manejan todos los procesos desde el cultivo hasta llegar al consumidor final. Todo este modelo, la compañía lo hace, como les dije, en el estudio de la medicina holística y en un concepto que se ha llamado ganoterapia. ¿Qué es la ganoterapia? Es un concepto expuesto por DXN donde nos enseña cómo de forma integral a través de cuatro pilares de la salud que son actitud mental positiva, estilo vida sana, dieta sana y suplementación. Yo obviamente apoyándonos con el nutriente más poderoso encontrado en la naturaleza hasta el día de hoy, que es el ganoderma, podemos apoyar nuestro cuerpo para evitar virus, bacterias y enfermedades. Esto es un concepto que ya estaba al lado a nivel mundial y está con base, como les dije al comienzo, en la medicina holística. Si tú quieres ampliar la información de esto que es realmente la columna del Real de Negocio, te invito a que la persona que te invitó a ver este video le pidas más información sobre ganoterapia porque es realmente la base fundamental del negocio. ¿Cuál es el producto que la compañía lanza al mercado? Es el ganoderma lúcido. Es un nutriente muy poderoso encontrado en la naturaleza hace miles de años. El presidente de nuestra compañía, después del estudio de la medicina holística, encontró que el ganoderma era el producto con mayores nutrientes y el producto más alcalino que podía ayudar a nuestro cuerpo para evitar virus, bacterias y enfermedades. El primer producto que la compañía lanza al mercado son las cápsulas de RG y GL. El RG son las seis variedades concentradas de este poderoso hongo cultivado a los 90 días que a través de sus nutrientes ayudan a desintoxicar el organismo. Y el GL son las mismas seis variedades pero cultivadas en un proceso de 14 a 18 días que tienen concentración de germano orgánico y ayudan a equilibrar el sistema inmunológico ayudando a oxigenar las células. Por lo tanto, el RG desintoxica y el GL equilibra. Es muy importante aclarar que el producto no cura. El producto lo que hace es apoyar nuestro cuerpo y con base en los cuatro pilares de la salud te vamos a enseñar a tener mejor calidad de vida. El otro producto que la compañía lanza al mercado es la espirulina. La espirulina es una alga marina que está en los océanos y dice la Organización de las Naciones Unidas que va a ser el próximo alimento del futuro. ¿Por qué debemos tomar espirulina? Porque nos aporta tres o cuatro veces la proteína que está en la carne sin el problema del ácido úrico. Nos aporta toda la clorofila que está en los vegetales verdes. Nos aporta calcio y nos aporta muchas vitaminas y minerales que el cuerpo necesita para funcionar adecuadamente. Por eso, el Dr. Lin dice que el ganoderma es el rey y la espirulina es la reina. Es un súper alimento. Además, sabemos que por hábito hay muchas personas a pesar de que es un alimento natural, muchas personas no toman pastillas. Entonces, el presidente tuvo la brillante idea de colocar el ganoderma en bebidas de hábito social para así llevarlo fácilmente a la humanidad y desarrolla tres productos que hacen parte de la canasta familiar y que todo el mundo por hábito los toma, que son el café negro, son el mocha y el chocolate. El café negro es el primer café saludable que sale al mercado. Es un café totalmente fermentado en frío, por eso solamente entra al organismo el 0.06% de cafeína y como tiene concentración de RG, es un desintoxicante grande y natural para ayudar a hacer los procesos de desintoxicación del organismo. El chimoca es como un capuchino que tiene cocoa, tiene café y tiene una bebida no láctea. Es ideal para las personas que tienen problemas digestivos porque hay muchas personas que les encanta el café con leche pero por el problema de la intolerancia a la lactosa se los han prohibido. Es una bebida deliciosa y tiene concentración de RG y GL. Y el chocolate tiene concentración de GL o de germano orgánico por eso es un oxigenante natural, es ideal para niños en edad de etapa escolar, para adultos y para adultos mayores porque hay testimonios a nivel mundial de personas que han solucionado problemas de memoria, concentración y problemas de sueño. También la compañía saca al mercado productos para el cuidado personal como son la crema dental libre de flúor, tenemos productos como son la gel, el shampoo y el jabón todos enriquecidos con ganoderma. Lo que es bueno para nuestro cuerpo es bueno para nuestra piel. Y la compañía en Colombia acaba de sacar al mercado los labiales en cinco presentaciones que son labiales totalmente orgánicos, libres de químicos, libres de plomo y están enriquecidos con aloe vera. También sale al mercado aceite con ganoderma y tenemos también la crema de árbol de té que tiene muchas aplicaciones terapéuticas para temas de dermatitis, alergias y otras aplicaciones. Hoy la invitación es que obviamente si tú empiezas a probar el producto y comprueba los beneficios no solamente en ti sino en tu familia de que alguien en tu familia soluciona un problema de migraña un problema de colon un problema de diabetes un problema de cáncer obviamente a través de tu testimonio y la evidencia de que el producto funciona tú lo vas a incluir en tu canasta familiar y si de forma natural empiezas a recomendarlo la excelente noticia que tenemos es que la compañía nos paga muy bien por recomendar un producto que nos trae muchos beneficios y que además hace parte de la canasta familiar entonces si realmente ves una oportunidad real para ti te invitamos a que te pongas en contacto con la persona que te invitó a ver este video para que le pidas más información para que amplíes la información del proyecto que nos ofrece XN para generar ingresos recomendando este producto y llevando este proyecto de vida a través de la medicina holística a la humanidad bueno ya para finalizar te recuerdo mi nombre es Dory Rodríguez hago parte del equipo visionario de Colombia la invitación es a que si realmente viste una oportunidad genuina para ti te pongas en contacto con la persona que te invitó a ver este video para que te amplíe la información o te reúnas con ella de forma personal o virtual y te aclare todas las dudas e inquietudes que tengas de todo corazón deseo que realmente tengas la visión de la gran oportunidad que nos ofrece TVXN para que podamos construir un futuro mejor para que podamos llevar a la humanidad salud y esperanza porque muchas personas lo están necesitando muchas gracias de nuevo y que tengas un feliz día